Estamos con más de Informe Once, alegres de recibirlos nuevamente, y ahora les vamos a mostrar imágenes de todos estos chicos que ya se nos fueron para Berlín a representarnos, que tienen la bandera de Costa Rica muy en alto en estas Olimpiadas Especiales. Ay, sí, vea, es que aquí le ponemos el corazón todos, especialmente a nuestro compañero Ariel Ari, nuestro colega, que les ha estado dando seguimiento a cada uno de los atletas, pero ahorita lo que queremos compartir con ustedes es cuál ha sido el inicio, porque ya ahora sí les tocó desfilar a nuestra delegación con todo el orgullo, luciendo los colores patrios, y ya con esto damos por inaugurado el evento más importante del mundo de inclusión, las Olimpiadas Especiales. ¿Y cómo están nuestros ticos? ¿Cómo están? Vamos a adelantarles un poquito, tenemos resultados muy positivos. ¿En serio? Sí, sí, pero bueno, todo esto se lo vamos a compartir a continuación. No te perdás la oportunidad de ganar enteros del gordito, solo tenés que activar al menos dos fracciones de Lotería Nacional o Popular del mes de junio en la app JPS a su alcance. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien, presenta El Corazón de Ari. La delegación de Costa Rica de Olimpiadas Especiales ya está en Alemania, y como parte de las actividades de la organización, y con el propósito de conocer la cultura alemana, los ticos tuvieron la oportunidad de disfrutar de conciertos, cantar, bailar y degustar de su gastronomía. Y la ciudad de Berlín ya está lista para inaugurar el evento deportivo de inclusión más grande del mundo, en donde miles de atletas con discapacidad intelectual de todas partes del mundo competirán en diversas disciplinas deportivas. Estamos a pocos minutos de vivir esta gran fiesta, la inauguración de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, aquí en Berlín, Alemania. Y aquí estamos con toda esta gente disfrutando de esta gran fiesta de inauguración. Y aquí nos encontramos con una familia española, de Zamora. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Hemos venido a apoyar a nuestro hijo, que se llama Juan, y que juega a balonmano. Así que estamos con muchas ganas de verlo y de disfrutar del deporte. Y aquí nos encontramos con la gente de Teresa Rebador. Nada más y nada menos. Bueno, Cristian, cuéntanos, ¿cómo han vivido esta fiesta de Olimpiadas Especiales y la inauguración que empiezan hoy? Pues estamos felices también como país, como equipo, todos unidos. Y saber que Berlín está de fiesta en este momento porque es el país organizador de estos Juegos Especiales. ¿Y cómo se usa El Salvador? ¡Berlín! Arrancan los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales y con gran emoción y adrenalina los atletas de Costa Rica desfilaron con orgullo en el Estadio Olímpico. Un acto de inauguración que fue todo un espectáculo artístico que deslumbró a todos los presentes, dejando muchas impresiones en los ticos. Es una experiencia muy bonita, muy bonita, muy emocionante de ver a tanto chico con o sin discapacidad, con esa alegría, con esa emoción. Estoy contenta, hoy en este estadio, miro, tiene colores. Muy orgulloso de estar entrando al estadio. Es un tenta feliz y todo. Todo, todo, todo chiva, todo. Bien, una experiencia inolvidable, vea, todavía traigo la piel de gallina de recordar ahí cuando estás en el túnel y entras y escuchas a toda esa gente donde grita, donde vibra, vea, el corazón se te quiere salir. Bastantes chicos estaban a la expectativa porque era su primer mundial y creo que, como le digo, lo disfrutaron excelente, bueno, personalmente también, es un evento fantástico. Lindísimo estuvo, súper orgullosa me sentí. Jamás pensé que iba a llegar a un mundial y aquí estoy. Costa Rica presente en el Mundial de Olimpiadas Especiales en Berlín, Alemania. Y después de esta maravillosa inauguración en el corazón de Ari, les contaremos las experiencias de los tres chicos. Y que comiencen los juegos. Decía uno de los atletas, verdad, que recuerda y hasta que se le ponen así los pelitos de punta, pues aquí nos pasa lo mismo también nosotras. Aquí nos sentimos como si estuviéramos en Berlín, en ese estadio, celebrando a lo grande la inclusión. Porque ahí, más que el tema de la competición y que quién llega al primer lugar y todo, por supuesto que siempre es valioso ese reconocimiento para poder seguir impulsando el espíritu competitivo. Pero es que ya para nosotros el hecho de que ustedes estén ahí, que estén disfrutando de la experiencia después de tanto sacrificio, de tanta entrega, de madrugadas, de horas de entrenamiento, ya son los mejores del mundo. Yo digo que ya son ganadores. Porque todo esto ha sido un proceso de superación personal, verdad, porque han tenido que avanzar en tiempos, en resistencia y todo lo que implica ser un deportista. Entonces, llegar a este nivel y pasar al próximo, que ya son olimpiadas, que están representando al país internacionalmente. Eso es un orgullo y eso es una experiencia de vida increíble que queda plasmada en el corazón de todos hasta el último de sus días. Bueno, nos alegramos muchísimo, ahí tenemos muy buenas noticias para ustedes, se las vamos a estar presentando y vamos a estarles dando seguimiento de todas estas olimpiadas.